La pierde con Soto y a continuación Toranzo, escapando de Escobar, pelota para Matos, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, el rebote, gol de Soto, lo grito, lo grito, lo grito, ay lo querró Soto, lo querraste Soto, Carlitos lo querraste, no dormís esta noche. La jugada magistralmente ideada por Pato Toranzo, sabe que va a llegar García, por lo tanto lo espera Matos para que rebote y después, bueno, lo difícil de explicar, porque no se perfila para su pierna derecha, que sabemos que no es la más hábil, pero era quizás la mejor oportunidad, se acaba de perder un gol increíble. Por zurdo cerrado, el error, ¿no? Sí, sí. Afuera Toranzo. ¿Qué va a hacer? Desgarro, es decir, ¿eh? Desgarro de Toranzo. Pelota para Galmarini que puede empatar, se domina Galmarini, se esfuerza el Pato, le alcanza Galmarini y a continuación Tacla, la asistencia para Escobar, devolución al medio, tiene el ponte Tacla, ¡gol! 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 ¡Gol de Tigre! No lo puede creer, gol de Tacla en el minuto final, en tiempo recuperado, Tacla clava el empate en la cancha de All Boys por Tacla, All Boys 2, Tigre 2.